Música Si queremos proteger Galápagos como San Juan de la naturaleza Queremos proteger Galápagos el área marina Queremos proteger Galápagos y restaurar Galápagos el área terrestre Y la especie humana Esa no está en estado de peligro O sea, nosotros no contamos La protección y la conservación es para el entorno También debe ser para lo que es la comunidad de Galápagos ¿Por qué? Porque las comunidades de Galápagos son parte del ecosistema No solamente existe el ecosistema natural Existe el ecosistema social El ecosistema socioambiental incluso Y de la misma forma como el ecosistema tiene que protegerse y apuntararse El ecosistema de unas comunidades Que son parte de la conservación y protección de Galápagos Ya están viniendo los turistas para los barcos cruceros Pero el pueblo sigue sufriendo Sigue sufriendo hambre y desesperación Es por eso que estamos aquí defendiendo nuestros derechos ciudadanos Queremos que los víveres de primera necesidad Lleguen de una manera más económica y barata Y para eso es suma La provincia de Galápagos necesita reactivarse Activamente Estamos pidiendo una amnistía tributaria Así como lo hicieron con la provincia de Manaví Cuando hubo el terremoto en esa provincia No es nada difícil que lo haga Señores del gobierno central Si nos están escuchando Ese es uno de nuestros pedidos También estamos pidiendo Los créditos Créditos blandos Que solucionarán en algo A la economía De la provincia de Galápagos A esta gente que ya no tiene El dinero Para poder Seguir adelante A los microempresarios Para que podamos paliar de alguna manera La economía De la verdadera reactivación económica De la provincia de Galápagos De la provincia de Galápagos